Esta mañana se llevaron a cabo los funerales de los dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que fueron asesinados la madrugada del martes en la carretera Hermosillo-Yécora en Sonora y esta mañana el presidente López Obrador aseguró que están en la investigación para saber qué fue lo que pasó y dijo que ven dos hipótesis. Es que hay también que tener más precisión sobre la hora. En la madrugada, ¿no? Sí. Esto es lo que lleva a pensar que pudo haber sido una confusión. Ahí hay confrontación de grupos. Hay otra hipótesis acerca de que en el cumplimiento de su deber fueron a reinstalar la energía eléctrica en dos poblados que habían habido cortes como represalias de uno de los grupos. Todo esto se está analizando. Y pedirle a la gente, como siempre, que nos ayude transmitiéndonos información.